Yo no sé mañana Esta vida es una ruleta Que gira sin parar Yo no sé mañana Yo no sé si tú Yo no sé si yo Cómo seré el final Yo no sé mañana Puede ser peor Puede ser mejor Yo no sé mañana Que el corazón decida Vida mía Lo que sentí más Yo no sé Yo no sé ¡Vámonos! Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé si tú